Ejercicio número 1 Graficar la siguiente elipse x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 es igual a 1 Chicos, esta elipse se comporta de manera horizontal ¿Por qué chicos? Porque este número es mayor que este Y si este número es mayor que este La fórmula canónica viene de esta manera Perfecto, donde a es mayor que b Ojo, si este número fuera menor que este Acá tendría que venir b y acá tendría que venir a ¿Listo chicos? Para que lo tengan en cuenta Entonces, ya sabemos que esto va de manera horizontal Y como esta ecuación es canónica Se sabe que el centro va en 0,0 Perfecto, no lo olviden Porque la otra es x menos h al cuadrado Más y menos k al cuadrado Si es esa fórmula, entonces ya no sería con centro 0,0 Sino centro en hk Perfecto, pero acá vamos a manejarla primero con centro 0,0 Ahora, voy a hallar los ejes El eje mayor y el eje menor Por lo tanto, comparo Al cuadrado es igual a quién? A 25 Mira Entonces, para quitar ese 2 de ahí Aplico raíz cuadrada en ambos lados Recuerden que siempre debemos aplicar la operación inversa En este caso, potenciación ¿Sí? La erradicación Son operaciones inversas Entonces se cancelan Y me quedaría A Pero raíz cuadrada en 25 es 5 Porque 5 por 5 es 25 ¿Listo chicos? Ahora cogemos con B igualmente B al cuadrado es igual a 16 Entonces, raíz cuadrada en ambos lados Se cancela la raíz cuadrada con el exponente Y me quedaría B igual a 4 Porque 4 por 4 es 16 ¿Listo chicos? Ahora hago el plano cartesiano Y ubico los ejes El eje mayor Va horizontal Y el eje menor Entonces, 5 Ojo, se cuentan 5 a partir del 0 a la izquierda ¿Listo? Que sería el vértice 1 Y 5 a la derecha Que sería el vértice 2 4 hacia arriba Y 4 hacia abajo Estos no son vértices chicos Recuerden que si es horizontal Se cuentan entonces en el eje mayor Los vértices Ahora chicos El vértice 1 equivale a menos 5,0 Y el vértice 2 en 5,0 ¿Perfecto? No tiene altura Recuerden Es 0 en Y porque no tiene altura Ahora chicos Voy a hallar la distancia acá Para hallar los focos Es muy importante Para hallar los focos Se utiliza esta fórmula C igual a raíz cuadrada de A al cuadrado Menos B al cuadrado Bien Entonces reemplacemos chicos A ya sabemos que es 5 Y B es 4 Entonces me quedaría 5 al cuadrado Menos 4 al cuadrado 5 al cuadrado es 25 Y 4 al cuadrado 4 por 4 es 16 ¿Cierto chicos? Hago la resta Y eso me da raíz cuadrada de 9 Pero raíz cuadrada de 9 Es más o menos 3 Recuerden Un número multiplicado por el mismo que me de 9 Pues el 3 3 por 3 es 9 Y también Menos 3 por menos 3 Me da 9 Esa distancia es la que voy a contar A partir del 0 Entonces 1, 2, 3 ¿Cierto? Sería aquí en El foco Y acá también 1, 2, 3 Mira Más o menos 3 significa 3 a la derecha 3 a la izquierda Acá sería el foco número 1 Y colocamos la coordenada Que sería Menos 3,0 Y el foco número 2 Que sería 3,0 ¿Qué tal chicos? A esto Nos falta un ingrediente A veces los profesores no lo piden Pero acá vamos a hacerla con Todos los juguetes Vamos a hallar el lado recto El lado recto Se recuerden que es una línea Que pasa por dos puntos de la elipse Pero también que pasa por el foco Teniendo en cuenta la misma distancia Mira Entonces acá Van a haber dos puntos Uno por acá Y otro por acá ¿Listo chicos? Entonces el lado recto Se halla con esta fórmula Dos por B al cuadrado Sobre A Ya sabemos quién es B Y quién es A ¿Cierto chicos? Mira Entonces reemplacemos Quedaría dos por Cuatro al cuadrado Sobre cinco Acá hacemos primero Esa parte del cuadrado Cuatro al cuadrado Sería cuatro por cuatro Dieciséis Y el resto queda normal Dieciséis por dos Me da treinta y dos Diego en cinco Me da seis coma cuatro Pero como el lado recto Va de acá Hasta acá Debemos de ir entre dos Para saber qué distancia Me va De aquí Y de aquí O sea Seis coma cuatro Diego entre dos Me da tres coma dos Eso quiere decir De que cojo De este punto Y cuento tres coma dos Mira Uno dos tres Punto dos Y de aquí Hacia abajo Uno dos Tres punto dos Acá Y ahí se traza una línea No la voy a trazar chicos Pero pues Ya saben que la elipse Tiene que pasar por este punto O sea Viene así Tan Y viene por acá ¿Listo chicos? Pero también Como hay otro foco Hacemos lo mismo Tres punto dos Y tres punto dos ¿Listo chicos? Ya tenemos todos los juguetes Ahora solamente falta trazar la elipse Perfecto Es buena trazarla con un curvígrafo Entonces acá Hacemos la elipse Mira Mira como queda chicos Trazada la elipse Bien bonita Y mira que pasa por El lado recto ¿Si? En este caso El lado recto Es una línea Que viene de este punto A este punto Y de este punto A este punto ¿Qué tal chicos? Vamos Vamos a ver el próximo vídeo